Mierda o paso, sigo el tiempo Algo excluye en mi recuerdo Y volver a olvidarme de eso Un día tan feliz, miro blanco, siento negro Y me nieva el pensamiento que me lleva a los momentos Que me hace llorar y me hace pensar en ti Y es más fácil olvidarlo, muy difícil aceptarlo Estar aquí, aquí sin ti, por qué me dejas casi Mierda o paso, miro al cielo Algo excluye mi recuerdo Y volver a olvidarme de eso Me hace feliz, miro blanco, siento anhelo de seguir Y me nieva el pensamiento que me lleva a los momentos Que me hace llorar y me hace pensar en ti Y es más fácil olvidarlo, muy difícil aceptarlo Estar aquí, aquí sin ti Porque me dejas casi No, 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 no No, 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 Gracias por ver el video.